hola amigos los saluda juan tabla de carros ok ya estoy de regreso en este segundo segmento de carros ok en la radio he venido hablando en el primero sobre mi carro arranca pero no avanza ahora voy a hablar sobre los problemas que deja el vehículo cuando estacionado en el lugar donde lo dejamos nos percatamos que mancha toda la parte del piso porque a qué se debe que el vehículo ensucia toda la parte del piso ese es el segmento de en este programa de la radio que estoy tocando voy a tocar programa este segmento diversos de los elementos que componen a este programa van a ser totalmente diferentes que cuando hablaba por ejemplo de una cosa en específico cuando uno se percata en el estacionamiento que el vehículo nos ensucia toda la parte de la de la cochera toda la parte del estacionamiento en realidad fastidia molesta porque el aceite que queda abajo es este difícil en algunos casos de de limpiar el aceite se impregna y deja una huella muy horrible realmente y hay gente a la que no le gusta pues que se manche el estacionamiento no porque de repente tal vez incluso puede ser que no es suyo les es suyo el estacionamiento y le dejan manchado el este y la persona el dueño les va a llamar la atención justamente por este problema entonces aquí lo que va a hacer el mecánico es revisar la parte de abajo para corregir este problema de la pérdida de aceite del vehículo entonces la pérdida de aceite del vehículo es lo que también va a afectar luego si se cae por esa parte del cárter y por qué esa parte del cárter ya no se controla el aceite es simplemente porque el empaque del cárter ya está afectado si está afectado entonces el líquido lo va a tirar al piso y eso va a generar el problema de ensuciar continuamente el estacionamiento y ustedes van a tener que no solamente incomodarse no solamente afectarse por el por el tema de estar continuamente limpiando esa parte de donde está su vehículo estacionado sino porque le va a crear problemas en algún momento si el vehículo se queda sin aceite hay que eso también voy a hablar en este tercer segmento ustedes llevan el vehículo al mecánico el mecánico revisa esa zona le explican que el vehículo está botando aceite por la parte de abajo y seguramente el mecánico va a ver si se trata de repente del cárter o se trata de la cola de caja si es de la parte de la caja de repente el aceite que cae en el piso no es solamente del cárter pero en la mayoría de los casos si se trata de cárter en algunos de los casos puede ser que se trate de la de la caja de la cola de caja que en ese caso ya van a tener que desmontar también la la caja el cambiar el empaque del retén no es complicado es fácil es simple es lo más sencillo del mundo porque el mecánico va a colocar en la las gatas le va a poner gata en el lado izquierdo en el lado izquierdo de la llanta derecha en el lado derecho de la llanta de este del lado derecho entonces va a levantar esa zona para poder revisar y poder trabajar correctamente lo mismo para el caso del cable que comentaba si el si el problema del vehículo se trata de cable cuando el vehículo no avanza los invito a que revisen el primer programa para que sepan exactamente qué es lo que estaba comentando entonces cambiar el resolver este problema del goteo del aceite y la afectación que dejan esa parte en esa zona donde se mancha toda esa parte es simple el mecánico desmonta la parte del cárter tiene un como un protector entonces esa parte del cárter es como un protector de fierro no entonces está empernado desemperna el mecánico lo saca y que va a ahí es donde va a darse cuenta si el empaque que lleva este cárter está afectado está averiado ya se rompió ya no cumple las funciones de retener al al aceite que en este caso está cayendo de manera permanente de manera continua al punto que después pueden afectarse voy a tratar sobre este tema en el tercer segmento entonces ahí tomen en cuenta amigos ustedes que el corregir el problema del aceite que se cae y que nos ensucia el piso continuamente es porque el cárter el empaque del cárter ya está afectado a menos que sea el otro lado que es de la cola de caja que ahí si tienen que desmontar ustedes como repito voy a tocar sobre este sobre esto en el tercer segmento entonces el mecánico les va a pedir que renueven ese ese empaque ese empaque de cárter en realidad no es caro un empaque de cárter más o menos les va a costar unos 15 a 20 soles a lo mucho no si lo compran en el concesionario de la marca obviamente de repente les cobre mucho más pero en líneas generales en promedio eso es lo que ustedes van a pagar por un por un empaque de cárter que el mecánico también ahí les va a pedir que compren una silicona para que puedan el pegar ese ese empaque para que pueda adherirlo correctamente en esa zona de de la de la tapa del cárter lo puedan a lo pueda adherir y de esa forma el vehículo el aceite ya no se caiga una vez que ya está con ese ese pegamento esa silicona ya usted la cambia el mecánico se la pone la pega el empaque y al estar pegado ya se corrige el problema de de pérdida de aceite la pérdida de aceite en realidad puede causar muchos problemas de repente ni siquiera nos damos cuenta y vamos a terminar por ahí afectando el el vehículo que repito eso es lo que voy a tratar en el tercer segmento entonces fíjense ustedes amigos que cambiando un empaque pegando ese empaque con una silicona y luego retornándolo a su sitio cuando ya el mecánico saque toda esa parte esos residuos que quedan de ese empaque lo limpie por completo y haga el trabajo de colocarlo nuevamente de una forma simple no con eso se corrige el problema del del empaque cárter que está afectado y que nos está botando el aceite que está perdiendo el aceite del vehículo y que nos esté ensuciando la el estacionamiento no decía que el aceite es complicado para para limpiarlo porque deja una huella que van a tener que usar algunos algunos componentes para diluir ese aceite y eliminarlo entonces ya con eso se corrige el problema de la fuga de aceite que hay en la parte del cárter una cosa simple el trabajo en este caso no es muy no es muy costoso el mecánico va a tardar pues por lo menos unos 10 minutos en sacar ese esa tapa de cárter y unos 10 minutos más en volver a colocarlo lo que se va a tardar es más bien en que ustedes le entreguen el empaque que corresponde para que lo monte y pueda ya corregir ese problema el el empaque cárter decía no es muy caro la silicona tampoco es muy cara en promedio una silicona para este tipo de trabajos en promedio cuesta pues unos 15 16 soles estamos hablando unos cuatro dólares en promedio tres dólares 80 cuatro dólares que también a nivel de américa latina seguramente lo van a poder encontrar en algún lugar de donde vivan ustedes en américa latina en algún lugar que vende componentes para repuesto que ocurren de accesorios que ven una serie de cosas relacionadas con partes del motor entonces corrigen ese problema y se van a dar cuenta ustedes que ya ese problema se corrigió pero para que sepan ustedes exactamente si el problema se corrigió mi recomendación es que estando el vehículo estacionado en esa zona donde lo dejan siempre para que puedan certificar exactamente si el vehículo tiene una si el vehículo tiene dejó mancha dejó huella y si el vehículo ha sido tratado bien con con este cambio de empaque para que ya no bote el aceite mi recomendación es que muevan el carro muevan el carro de donde estaba estacionado entonces al moverlo ustedes van a detectar luego que ya el mecánico lo montó lo volvió a empernar volvió a empernar esa tapa del cárter emperna todo lo ajusta correctamente retira las gatas que le había puesto el gato o el gato le llaman en algún otro país de américa latina retiran el gato para que ya el vehículo puedan ustedes usarlo entonces antes de que se vayan y antes de que le paguen al mecánico cerciórense de que si se corrigió efectivamente ese problema de esa fuga de aceite para que luego ya le puedan pagar al mecánico porque si le pagan antes de repente el mecánico después se desentiende y ya no les hace caso y van a tener ustedes que esperar a los tiempos que ya maneja el mecánico para que les resuelva ese problema que no quedó bien no que no se trató bien entonces fíjense ustedes que de una manera simple ustedes corrigen un problema que es no siendo complicado es un problema de estética por un lado porque afecta y por otro lado porque el vehículo no debe perder aceite porque si pierde aceite van a tener problema luego y ese es el es el otro segmento en el otro segmento de carros ok en la radio es de lo que voy a hablar lo que pasa si el vehículo pierde aceite y no nos percatamos entonces ahí tienen ustedes amigos unos tips para saber exactamente cómo corregir el problema de la pérdida de aceite y cuando mancha en el estacionamiento el vehículo deja una huella horrible por la pérdida de aceite visite nuestro sitio web carros ok tiene diferentes plataformas ahí pueden ustedes comprar vender tasar sus vehículos e inmuebles si quieren hacer una valorización o tasación del vehículo usted nos puede llamar al whatsapp más 51 998 24 39 23 para que nosotros los podamos atender una tasación en carros ok no es cara 250 soles es lo que cobramos para que ustedes puedan tener un valor exacto si de repente en algún momento van a comprar algún vehículo para que sepan exactamente cuánto es lo que deben pagar de repente por el vehículo y si vale la pena comprar el vehículo porque de repente desconocen ustedes que ese vehículo por ahí tiene varias afectaciones al revisarlo nosotros nos vamos a percatar si el vehículo ha tenido siniestros ha sido chocado ha sido afectado y de repente ustedes no se dan cuenta y ya hay varias cosas que hay que hacerle al vehículo que no corresponden con el precio que les están cobrando de repente el precio del vehículo es muy alto y de eso voy a hablar en el cuarto segmento sobre este tema de la valorización o tasación del vehículo para que sepan ustedes cómo es que pueden ustedes corregir tener una información al respecto para que no paguen en exceso entonces regreso en el siguiente segmento para hablar del problema de la fuga de aceite y cómo es que eso nos puede afectar los espero en carroso que punto com mientras regreso en el siguiente segmento